bueno otra pregunta quiero comprar me conviene contratar un corredor inmobiliar independiente para necesidad bueno en los países civilizados en los países civilizados te recontra convendría tener un representante un representante del comprador en argentina en países tercer mundista de latinoamérica no lo sé la verdad que no lo sé yo intenté hacer una inmobiliaria llamada la crua inmobiliaria de compradores donde iba yo a representar al comprador frente a otras inmobiliarias tratando de que me compartan comisión pues yo tenía los compradores y hacía campañas de marketing online para conseguir compradores que era fácil conseguirlo poner bueno la realidad y esto se lo podría dar cuenta cualquiera es que si una persona tiene una propiedad y por conseguir un cliente de primera mano le va a cobrar el 4% pero por conseguir un cliente compartido le va a cobrar solamente el 2% este inmobiliario si es una persona no ética va a querer venderle esa propiedad al que le va a cobrar el 4 en vez de venderse al que le va a querer cobrar el 2 por lo tanto por ejemplo yo cuando compro una propiedad título personal no sólo no voy con un correo de mi equipo para que me represente sino que voy con un discurso de te voy a parmar el 4% de comisión pero conseguime esto 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 y esto pero trabaja de mi lado con este de mi lado o sea eso es lo que yo intento bueno después hay que ver lo que sale bla estaría bueno como nosotros hacemos en de inmobiliarios que todos tengan una filosofía de compartir porque el bendito negocio es vender muchas propiedades y rotarlas rápido no es cobrar el 4 en 6 meses en vez de cobrar el 2 en un mes en cobrar del 12 en este mes y otro 12 el mes que viene y otro 12 el mes que viene y cobrando esos dos vas haciendo socios a corredores inmobiliarios que tienen compradores y te los traen a inmobiliarios antes de llevarlo a otro lado porque saben que vos es una persona de bien que comparte la comisión que lo vas a tratar bien que tiene toda la documentación en orden y en la reserva le das toda la documentación en una carpeta entre otras cosas bueno vamos a seguir se hablan entre ellos en el chat me encanta abrirías una franquicia desde inmobiliarios en el futuro de inmobiliarios no vende franquicias por ahora ni creo que lo venda en el futuro porque ponerse a vender franquicias es ponerse en contra todos los colegios inmobiliarios que están con ese speech de las profesiones no se franquician por lo tanto para qué vender franquicias si podés vender otras cosas y son aún mejores gracias por la pregunta pregunta luigi para hacer parte de inmobiliarios hace falta ser matriculado a inmobiliar se pueden sumar inmobiliarias que tengan matrícula nada más y se suman inmobiliarias obviamente si un correo inmobiliar es solito bueno en realidad es una inmobiliaria que es solito así que tiene que tener matrícula estudiar la carrera son dos años la cese de taquito me encanta la frase que tira luís en vivo la gente generalmente no hace lo que dice ni dice lo que hace esta frase buenísima y esto es así por eso lo que tienen que hacer también cuando hacen preguntas acá de inversiones y te lo llevo por otro lado para tratar de dar valor en algo hay muchas páginas y acá vamos a tener otro dato de valor que creo que agrega muchísimo valor hay un sitio web que se llama data roma puntocom de at a r o m a puntocom y lo que hace es centralizar los las declaraciones juradas que hacen la gente los millos que tienen fondo de inversión que presentan frente a la sec y esto lo resume de forma muy fácil de interpretar por ejemplo entra acá charly manger acabo de entrar a data roma puntocom charly manger el número uno crack y te dice lo que tiene en cartera tiene bancos américa wells fargo alibaba us bancos y posco tiene cinco empresas en cartera en daily journal que es la empresa en la cual es el chairman 200 palos verdes invertidos en sólo cinco empresas y el 45 por ciento lo tiene en bancos américa 90 palos verdes en bancos américa entonces cuando yo veo esto digo che charly manger confía o sea está viendo algo en bancos américa no es que lo compró ahora lo compró en la crisis del 2008 pero lo mantiene 13 años después en cartera por lo tanto cree que todavía hay valor ahí y todavía hay compounding effect para hacer ahí entonces aquí voy con esto agarrándome de tu frase excelente louis es lo mismo que en inversiones podemos ver lo que hacen los multimillonarios por ejemplo ahora la fundación vila melinda gates está vendiendo acciones por lo tanto que están viendo y que quizá va a haber una corrección podría llegar a ser no sabemos pero vendieron 13 posiciones creo el último cuarto y compraron una vamos a buscar la hora ya que estamos hablando de inversiones que me divierte y es un segundo nada más para que los inmobiliarios no se vendieron un montón de posiciones y sólo compraron short schrodinger o sea que pareciera ser que vila melinda gates foundation tiene como un panorama negativo del futuro de la bolsa no lo sé pero esto es lo que hace la gente o sea vos acá en data roma puede estar viendo lo que hacen los multimillonarios con su guita lo que hacen después hay una entrevista donde por ejemplo bill gates dice nunca apuesten en contra de eeuu por ejemplo pero está vendiendo todas las acciones yo me fijaría lo que hace la gente y no lo que dice por ejemplo en la última año admiting creo que la última o en la anteúltima barco barren buffett en berkshire hathaway mostró tipo un par de slides que decían never bet against américa o sea nunca apuestas y en contra de eeuu y él de verdad estaba haciendo eso porque no estaba vendiendo compañías siempre está comprando y sigue comprando el que tiene cash mucho cash pero ese cash como que mantiene cierta lógica con lo que la empresa y obviamente si hubiese oportunidades compraría más pero no es que vende todo porque crece todo carajo entonces hay el discurso con lo que hacen muy coherente hay muy pocas personas que el discurso con lo que hacen es coherente yo respeto muchísimo gente ideológicamente de mis opuestos antipodas totales pero que hacen y dicen lo que creen a esa gente la respeto muchísimo a diferencia de eso si alguien me dice todo lo que quiero escuchar pero después cuando lo veo hacer cosas hace cualquier cosa que no tiene nada que coherencia con su discurso esa persona me cae muy mal o sea no le respeto nada respeto muchísimo más al comunista que tiene una vida siguiendo tipo un combate al capital bueno esa persona la respeto mucho si tiene una vida coherente con lo que él quiere siguiendo ah dice seguimos con el tema de warren buffett y si invertir en coca-cola es ir contra el cambio invertir en alimentos saludables es el cambio super discutible porque el coca-cola bueno igual es un debate que ya no tiene sentido pero coca-cola puede reinventarse o sea es más probable que coca-cola sea líder en bebidas saludables que el líder en bebidas saludables sea un random que no tiene el poder de distribución y toda la magia de ti coca-cola que tiene un market share zarpado del mercado de bebidas en casi todos los países del mundo así que yo invertiría en coca-cola no invertiría en una startup que está valuada a mil veces las ganancias porque todos creen que va a ser la startup del futuro cuando nunca se sabe cuál va a ser la startup del futuro qué preferís tener en cartera muchas propiedades en zonas nefastas o tener una en puerto madero personalmente y acá igual no tiene mucho sentido lo que te digo porque si te digo algo que no estoy haciendo qué importa preferiría tener muchas propiedades en zonas nefastas pero no tan nefastas o sea no compraría 10 propiedades en villa riachuelo antes en puerto madero si compraría 10 propiedades en monserrat en no sé la calle en san nicolás monserrat todo el microcentro la parte de retiro que es el microcentro compraría ahí que está regalado antes de comprar en puerto madero que está a cinco cuadras y quizá está carísimo veo mucho más probable que una propiedad comprada en 350 dólares en el microcentro pase en algún momento de la historia en los próximos 20 años en algún momento de los próximos 20 años a valer 3500 dólares de 350 3500 antes que una propiedad de 5 mil dólares el metro en puerto madero pasa a valer 50 mil dólares o sea y los dos ejemplos son 10x o sea veo más probable que el 350 dólares se convierta entre 1500 dólares antes que el 5 mil dólares se convierta en 50 mil dólares esa es mi lógica puede ser discutible el canal de tome dice hay muchas inmobiliarias de renombre que trabajan sin exclusividad bueno la exclusividad quizá es un concepto que no todos comparten para nosotros es sí o sí exclusividad ni siquiera es como las franquicias que dicen sí las franquicias americanas como mencionas acá que dicen sí exclusividad pero en realidad aceptan propiedades sin exclusividad nosotros si una inmobiliaria se quiere sumar en de inmobiliarios no puede trabajar sin exclusividad no puede no puede o sea si quiere trabajar sin exclusividad no puede asociar su inmobiliaria de inmobiliarios así de zarpados somos vamos con otra la mejor propuesta de valores que me consigas el mayor precio posible menos tiempo ahí da gusto para comisiones altas coincido 100% las historias venden más que las ofertas coincido 100% 27 privilegiados hay acá coincido también puedo hacer un chivo argentina viar dale nomás al chivo claramente como buscar para relatar con una objeción sobre una propiedad cuando la misma tiene un patrón factor común ejemplo una casa el fondo tiene un pequeño depto y todos comentan lo mismo que no saben qué hacer con ese depto bueno nico no sé cuál es la respuesta concreta pero vamos a tratarle una vuelta de tuerca yo he mostrado dos tipos de fichas adicionales a la ficha de propiedad que se entrega en la visita presencial cuáles sean estos dos tipos de fichas uno mostraba dos planos el plano original de la propiedad y el plano actual de la propiedad porque mostraba esto para mostrar che mira vos ves que este patio está lleno de todas estas porquerías que le construyeron este cuartucho estos dos cuartos nefastos no ves todo esto este poner es el actual pero sin embargo mira lo que era el plano original tenía este jardín impresionante con árboles le mostrar los dos planos para comparar lo que era y que puede volver a hacer eso que era se entiende y por otro lado la segunda opción es muestro cómo es ahora y muestro cómo podría ser el plano por ejemplo yo tenía una propiedad en córdoba y tam es que el plano actual era muy malo o sea vos entraba en la puerta pum y entraba en un pasillo nefasto con la cocina al lado no entrabas en el living el living estaba mal distribuido las habitaciones estaban en lugares que no tenían sentido tenía galerías que era de otra época y ahora ya no tenía sentido entonces lo que había hecho es este es el plano actual ese plano obvio generaba mil objeciones porque sean para que acá hay cuatro metros cuadrados al pedo en esta galería y tenían razón y encima tenemos una ventana misera y otra ventana que no tenía sentido entonces mostraba el plano y abajo ponía el plano del potencial y eso se lo había mandado un arquitecto y le había dicho tengo este plano nefasto por favor hace un plano el mejor posible sobre esto para que dos manos o no sea valor de hoy no sé cuánto será diez lucas o algo así para que me redibuje el plano y cuando venía un cliente y me decía pero acá tengo cinco metros al pedo no sé qué yo sacaba la segunda ficha que todavía no se le había dado y le decía mira yo le pagó un arquitecto para que me haga este nuevo plano míralo la verdad que a mí me copó mucho me parece está copado en la puerta entraría por el living grabarla y acá presupuesto y la obra también se lo daba y la obra te saldría 8.500 dólares obviamente el cliente no termina de confiar porque tiene una tipo como una predefinición o un preconcepto de los inmobiliarios que somos unos chantas entonces cuando le digo que sale 8.500 dólares reflexionar lo no me termina de creer pero sin embargo se lleva a su casa el plano nuevo y el presupuesto detallado de todo lo que tiene que gastar para transformar la actual propiedad la nueva propiedad y qué va a hacer con eso es se le prende una chispa de la idea y quizás sobre esos pies sus propios presupuestos que le terminan pasando ocho mil nueve mil y termina la misma conclusión y ahí sí confía en este pie me dijo la verdad al final entonces ahí agrega este valor y le dice una vuelta de tuerca para resolver la objeción sin una chanteada la clásica de no pero esto y tipo el vendedor clásico de autos usados no va estamos vendiendo propiedades que valen 200 mil dólares 300 mil dólares hasta 100 mil 50 lo que fuese es mucha guita es probablemente la inversión más grande de la toda la vida de la persona no podemos tomarnos al laburo como vender un auto usado y decir pero esto se soluciona con dos mangos brato chamuyo no sabe ni lo que está diciendo asesoremos no pagamos de 10 lucas a un arquitecto que redibujo un plano lo hacen dos minutos dos minutos le toma te cobra 10 lucas y te hace un trabajo profesional que vos no lo sabes hacer y que ni siquiera te tiene que interesar hacerlo y ahí entramos último ya cerramos pues un 12 03 a un concepto muy interesante que es no nos dediquemos a cosas que no sabemos y no tratemos de especializarnos en cosas que no tenemos que especializar para qué vamos a aprender a editar vídeos si hay gente que edita vídeo mejor que nosotros para qué vamos a hacer planos si hay arquitectos con hacer el plan mejor que nosotros para qué vamos a saber volar el drone si hay gente que se dedica a volar drones entonces dediquémonos a vender especialicemos nos en negociación en cómo hacer un muestreo cada vez más efectivo y empujar cada vez más al comprador a la reserva en especialicemos nos en la captación el proceso de tasación hagamos 1 2 y 10 cursos de tasación hagamos 1 y 2 y 10 cursos de negociación de muestreo de cómo se toman la reserva los documentos legales del proceso de la parte del proceso que a nosotros nos atañe tampoco nos metamos en la parte que le atañe al describano quedémonos en nuestra parte y seamos los mejores en esa partecita te aseguro que si tenés una filosofía de dedicarte solamente al inmobiliario que es una partecita así que tiene un montón de parte previa que es el marketing el ruido la magia para que te lleguen leads y para que te lleguen negocios y de acá largar la pelota y no querer saber usar autocad para que somos inmobiliarios vendedores no somos arquitectos y si te gusta usar autocad anda a la facultad a la fadu y estudia arquitectura y hacerlo bien como la gente no tocando de oído como se hizo un vídeo tocando de oído como se no se hace un plano tocando de oído como se vuela el drone porque vas a ser mediocre en todo en cambio si te dedicas solo al inmobiliario y te profesionalizas tremendamente posta no te alcanza a nadie y el crecimiento es explosivo y la prueba viva de esto es lo que estamos haciendo nosotros y lo más loco de todo es que estoy compartiendo todo el camino y acá hay algo súper interesante también me critican tipo che no sé me critican giladas y lo que estamos mostrando es el camino pero no no estoy contando yo hace diez años hacía tal cosa porque el mundo cambia te estoy mostrando el camino ahora mismo te estoy mostrando lo que estamos haciendo lo que funciona y cómo estamos vendiendo una bendita propia por día hábil más o menos en este contexto hiper recontra dramático donde hay empresas que tienen la misma cantidad de vendedores que nosotros que ellos le llaman a gente porque no tienen matrícula y nosotros tenemos corredores inmobiliar matriculados y con la misma cantidad nosotros vendemos 10 y ellos venden 0,1 literal o sea hay estructuras con 30 personas que vendieron una propia en el primer trimestre una propia entre 30 personas y el promedio del mercado es una cada 10 inmobiliar que se dedican a esto o sea que estamos acá tratando de agregar mucho valor espero que se aprecie cualquier pregunta es bienvenida vamos a alquilar acá apoyamos una hora y moneditas nos vemos miércoles que viene 11 am twitch.tv barra santimagnin rialtor me pueden seguir en tiktok santivende en facebook santivende en instagram santivende en youtube youtube.com barra santiago santiago magnín ese es el canal número 3 inmobiliario de argentina y vamos camino a ser el número 1 así que los esperamos en cualquiera de esos medios estamos dispuestos a agregar valor no quiero cobrar nada quiero dar curso gratis quiero seguir agregando algo quiero seguir siendo utilidad solamente con ser de utilidad me llegan negocios y mi negocio funciona solamente por ser de utilidad así que pregúntame más cosas y vamos a seguir agregando bueno muchas gracias